... colocarla y que todas la podáis ver. Y bueno, pues esto ya está grabando. Ahí tenemos el mensaje, la grabación se ha iniciado. Hoy tenemos, según el calendario de exposiciones, exposición de día 18 de diciembre, Sportium, Mondas Biker, Mercadona y Boutique del Pan. Supongo que en ese orden vamos a empezar. Disponéis 15 minutos cada uno. Lo que vamos a hacer primero es ponéis, como visteis la otra vez, y yo os haré algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Y si algún compañero, pues igualmente, quiere hacer comentario, pregunta y tal, pues igualmente lo haremos. En la idea de ajustarnos al tiempo. En principio, si no hay problema, pues con esos 15 minutos y cuatro grupos es más que suficiente. Vamos a ver. Yo lo que haré, igual que la otra vez, pondré mi reloj, o sea, el teléfono con el... Vamos a ver aquí el temporizador de 15 minutos y en el momento que empecéis a hablar, lo pongo, ¿eh? Por si... Para llevar un control del tiempo, nada más que eso, no se trata de otra cosa. Muy bien, pues entonces, ¿estáis los componentes de Sportium a puestas? Buenas, sí, estamos ya a los conectados. Venga, Joel, pues ánimo y adelante. Yo ya corto, silencio mi micrófono, que solo lo tenga abierto el que esté hablando y ya está. Compartir vuestro escritorio, vuestra presentación y cuando queráis. Sí, va a compartir pantalla Joel y ya empezamos. Decía que ya ha venido. Estupendo. Y ya veo que se ha incorporado Jorge Jambrina también. Estupendo. Venga, adelante. Venga, voy. Bueno, bueno, va a empezar mi compañero Guillermo y... A ver. ¿No sirve? Oh, dale, vete arriba, la presentación. ¿No sirve? Cuando queráis. Yo la estoy viendo perfectamente, veo la presentación muy bien. Adelante, cuando queráis. Ok, bueno, pues hola, buenas tardes. Os vamos a hablar de la empresa Sportium, la puestas deportiva. Los componentes del grupo somos Joel Torreo Hortigosa, Jorge Ramírez Scott y Guillermo Rodríguez, que soy yo. Y pues primero vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la empresa en sí, ¿no? Entonces, pues básicamente este trabajo es eso. Vamos a hablar de qué es la empresa, de qué es Sportium, cuál es su actividad económica, en qué sector se desarrolla esa actividad y vamos a estudiar un poco más en profundidad lo que son todos los aspectos económicos, ¿no? Finalizando con una conclusión de la empresa. Pues la pregunta que viene ahí es qué es Sportium, ¿no? Pues Sportium es una de las casas de apuestos más consolidada en España. Su fundación se dio en 2007 y la fundaron dos compañías distintas. Una es Ladbrokes y la otra es CIRSA. Ambas se unieron y fundaron dicha empresa, ¿no? La actividad, como ya se ha mencionado anteriormente, está enfocada en el tema de las apuestas y focalizada en los eventos deportivos, destacando el fútbol como el evento principal, al que desarrollan una actividad más grande. La primera tienda física de Sportium se abrió en 2008 y hasta la actualidad se ha incrementado este número de tiendas físicas debido a que funcionan como franquicias, como veremos más adelante, y actualmente se llega a más de 2.000 empresas, de 2.000 franquicias, perdón. Por otro lado, destaca también porque da la oportunidad de realizar apuestas de manera online mediante la página web que llega a funcionamiento desde 2013, ya más de siete años. Luego ahora vamos a pasar, que va a hablar mi compañero Jorge, sobre el diseño del sistema productivo y distribución de la planta. Bueno, pues como ya he indicado, voy a hablar sobre el tema que estamos presentando ahora mismo, el diseño del sistema productivo y distribución en planta. Os voy a hablar un poco sobre más o menos la distribución que tiene el local. Al ser franquicias, pues normalmente todos tienen una distribución bastante similar, por así decirlo, como la que estamos mostrando en la presentación. Abajo hemos indicado por dónde se entraría y justo nada más de entrar nos encontramos un mostrador donde hay siempre un dependiente, el cual te va pidiendo el DNI para saber si eres mayor de edad y demás, y cumple los requisitos para poder acceder al local. A continuación, pues ya nos encontramos en la habitación principal, a partir del mostrador que nos encontramos primero. Esta tiene forma de L y se compone por máquinas de tacaperra, los propios terminales de apuestas, los cuales tienen televisores justo encima de ellos, en los que puedes ver los partidos en directo o los eventos deportivos a los que quieras apostar, los puedes ver en directo allí en el local propiamente. También nos encontramos la propia sala también en la sala principal, pues las ruletas que están en el centro y ya, pues por así decir algo más, los baños que nos encontramos a la derecha y al fondo a la derecha y después pues también pues tenemos un sector de hostelería incluido en el propio, en el establecimiento, en el cual que va sirviendo a las personas así que se pueden gastar más dinero, que ellos ven que pueden gastar más dinero, pues le osequian con algunas bebidas gratis o algunos aperitivos así para contactarlos, por así decirlo, y llamar aún más su atención. También cuando tú entras a un local de estos, pues prácticamente te parece que que la iluminación, bueno, que te da la sensación de privacidad y bastante comodidad, en plan que tú vas a apostar y que no te pueden juzgar por ello, porque como al estar todo tan privado y demás, pues te deja que te dejas un poquito más de privacidad para ti. Esta eliminación tan escasa de la que estoy hablando, pues también te provoca que pierdas la noción del tiempo, por lo que te puedes pasar horas y horas dentro de este establecimiento y no te das cuenta. Es algo que que yo creo que está bastante estudiado por ellos y demás para poder lograr eso. También tengo que añadir que algo que hemos visto un poco extraño es que la mayoría de los baños que tienen estos locales son mixtos. Y buscamos también que es debido a que la mayoría de los clientes que tienen, pues son masculinos. Más que nada, el sector masculino es el que acude más a estos locales. Pensamos que está bastante mal, porque es algo que deben corregir, porque pensamos que debería haber baños segregados y que es mejor para tener más higiene y privacidad para cada uno de los clientes, respectivamente del sexo. Bueno, pues a continuación ya vamos a continuar el siguiente punto del trabajo, que es el análisis y tafo. Y primeramente vamos a hablar sobre las partes positivas, por así decirlo, y después las partes negativas. Bueno, voy a comentar un poco por encima las fortalezas y las oportunidades de esta empresa. Las fortalezas. Es que hay mucha calidad en los pronósticos que ofrecen, ya que como comentaremos más adelante, tienen un patrocinio con la Liga Española que les permite o que les informa de más datos con anterioridad para poder ofrecer unos pronósticos apetecibles para los clientes. También su diseño web es muy sencillo y novedoso para que prácticamente todo el mundo pueda utilizarlo. Y dentro de las propias franquicias hay el personal experto en todos los deportes y también ofrece un trato cercano para poder fidelizarlo. También facilidades a la hora de poder ver tu pertenecer a la empresa porque hay mucha facilidad a la hora de hacer una franquicia con ellos. Y esa sería la principal fortaleza. La oportunidad es que el sector de la apuesta deportiva está en auge gracias a un público joven y entregado que es capaz de fidelizarse, como ya hemos dicho, con la empresa. También entre diversas empresas de estos sectores se acuden a acuerdos para poder repartirse mejor a los clientes y también se pueden adaptar de forma fácil a los posibles cambios que haya futuros. Y gracias a la página web han ampliado también el número de clientes que acuden a su empresa. Y ahora mi compañero Guillermo va a comentar las debilidades y amenazas. Bueno, pues por la parte de las debilidades podemos destacar dos cosas principalmente. La primera es que es una empresa que no lleva tanto tiempo en el sector. Es decir, hay otras empresas como pueden ser William Hill o B365 que se crearon o se fundaron antes de la llegada del siglo XXI. Esto puede generar que los clientes se descanten por estos dos tipos de empresas más antiguas, por ejemplo, por temas de fidelidad. Saben que esas empresas funcionan y que esas empresas, pues los pronósticos que dan ahí tal, pues pueden facilitarles ganar dinero por la historia que tienen ya de por sí. Y la otra debilidad que tiene es falta de información sobre ellos mismos en la propia página web. Nosotros intentamos buscar muchas cosas sobre ellos en clase y tal y por nuestra cuenta en casa, pero en su propia página web son muy opacos respecto a ellos mismos. O sea, no dan suficiente información sobre cómo, por ejemplo, cómo trabajan, cómo están desarrollando su actividad económica, cómo contratan empleados, cómo generan dinero. Todo eso no se ve en su página web. Es eso, es muy opaca en torno a su propia información. Por otro lado, la amenaza, pues tenemos que la mayor amenaza son los demás competidores. Eso es obvio, porque todas ofrecen un servicio muy, 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 muy parecido, extremadamente parecido, prácticamente idéntico. Eso genera que los clientes se puedan elegir, pues se puedan decantar de una casa de apuestas a otra, según lo que hemos comentado antes, de historia de la casa de apuestas o las cuotas que se ofrecen. Después tenemos la posibilidad de desarrollar una ley que prohíba a las casas de apuestas anunciarse en los medios de comunicación. Esto es algo que ha venido amenazando a las casas de apuestas en los últimos años porque por el tema de los, sobre todo por los últimos patrocinios. Se ha buscado que se patrocine mucho, se ha patrocinado mucho en eventos deportivos y se está buscando que cada vez que se deje de patrocinar. Eso puede afectar a la hora de reclutar clientes. Después no va a actualizarse los avances tecnológicos ni en seguridad cibernética. Y lo último, pues de hecho se ha visto la última amenaza, pues algo de este caso excepcional, como puede ser la pandemia mundial este año, que como no se considera un servicio esencial, todas las franquicias de esta empresa se han visto obligadas a parar su productividad y parar su actividad económica. El siguiente, la siguiente apartado lo va a decir Jorge y es la organización del tiempo de trabajo. Bien, pues la empresa en la que nosotros hemos recopilado algo de información sobre sus horarios, de apertura y demás, pues se encuentra en la calle Hileira y demás, el salón de apuestas, el salón de juegos Victoria, que tiene la franquicia con Sporting, de lo que estamos tratando. Pues el horario del que hemos recopilado información, pues es de antes del COVID, ya que algunos locales físicos, pues han tenido que cerrar, ha habido esta pandemia y demás, y no hemos tenido la posibilidad de cerrar a esos horarios. Los horarios que normalmente tenían establecidos, pues eran de 10 de la mañana hasta 2 de la noche, por así decirlo. Trabajaban todos los días de la semana, incluidos tanto festivo y vacaciones, es decir, todos los días. Vaya, después, como podemos ver en la tabla, pues cada turno de trabajador, pues se pone de 8 a 10. En un total de 40 a la semana. Se dividen en dos turnos, por la mañana y por la tarde. Cada turno, pues está doblado. Tiene que haber dos personas en cada turno para que se pueda atender mejor a las personas, a las distintas actividades que tengamos y demás. Y después, pues podemos ver también el horario que hay más trabajadores los viernes, sábado y domingo, ya que es cuando más gente acude a estos locales y para reducir el tiempo de espera de ellos y poder ofrecerles un trato medianamente correcto. Cada trabajador, pues dispone de dos días a la semana de descanso y para que ningún otro punto que podemos destacar es que para que ningún trabajador tenga que trabajar, termine un día con el turno de tarde y tenga que comenzar al día siguiente por el turno de mañana, pues eso lo han corregido y lo han puesto de esa manera, de forma de que no ocurra ese problema. Ya, pues no creo que tenga nada más que añadir y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar ahora de la productividad de la empresa. Para ello hemos utilizado la aplicación que hemos visto en clase, que es la herramienta Xavi, y vamos a estudiar la productividad en 2018, que además la vamos a comparar con la herramienta Xavi, que es una herramienta Xavi, que es una herramienta Xavi y otra de la web online. La productividad de la franquicia es del 1,17%, viendo un gran aumento de ingresos de 2016 a 2017, de que pasaron a tener sobre unos 20 millones a unos 165 millones de ingresos. Respecto a la parte online, la productividad baja un poco, de 1,085 millones de ingresos. Y vamos a ver ahora la parte de Codere. La parte física tiene una productividad de 1,089 millones de ingresos. Y la parte online de 1,05 millones de ingresos. Un dato que nos llama la atención es que, de la parte online de la empresa, el gasto de mano de obra de Codere, como podemos ver aquí, es de 58.000 euros, frente al gasto mucho mayor de personal de Sportium online, que es de unos 2.180.000. Por lo que podemos deducir que Codere, creemos que tiene mucho más automatizado la actividad online que Sportium. La verdad que es un dato que nos llama la atención. Aparte, como ya he indicado antes, que en estos últimos años es cuando más ha crecido su ingreso. Pasamos ya a la parte de la conclusión, donde pensamos que Sportium es una empresa que, aunque es bastante reciente, se ha consolidado en las apuestas deportivas y salas de juego, junto con otras empresas del mismo sector. Debido a los patrocinios que tiene con la Liga, la Liga Santander, la Liga Smart Bank, que es la de segunda división, como vamos a ver en la foto, está el presidente de la Liga y el director de Sportium, formalizando el acuerdo. Y además de repercusión en el aspecto deportivo, como ya hemos dicho antes, pueden hacer muchas franquicias, por lo que muchas personas han visto gran oportunidad de invertir ahí para obtener beneficio, ya que hay un amplio sector joven muy interesado en la parte de la Liga. Bien, otro punto del que hemos podido sacar alguna conclusión. Y lo que más se fidelizan con estas empresas, pues hay muchos menores que están introduciéndose en estos juegos de apuestas de forma bastante descontrolada. Lo que, por así decirlo, están despertando bastante rechazo por parte de la sociedad y bastantes dudas sobre si ciertas empresas son buenas para la sociedad. Como he dicho, pues lo que un padre mira por su hijo y ve que se ingresa en algún establecimiento de esto y dice, mi hijo se está convirtiendo en ludópata y la verdad que van teniendo una opinión bastante negativa sobre ello, ya que no quieren verlos mal ni a su hijo ni por hablar de su hijo al resto de sus familiares y demás, que quieren ver que, como diría, que no quieren que acceda a estos servicios. Después, ya otro punto. Ya el último punto de la exposición vendrán siendo las ventajas administrativas. ¿Esto qué es? Pues básicamente nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las empresas de este sector, por no decir todas, tienen sus sedes, principalmente a sedes de las empresas digitales, de la parte digital de la empresa, en Ceuta y Melilla. ¿Esto por qué? Debido a las ventajas fiscales que ofrecen las ciudades autónomas. O sea, porque principalmente, inicialmente, estas empresas estaban situadas en Gibraltar o Malta. Eran los sitios donde estaban situadas sus sedes de la parte digital. Pero se movieron a Ceuta y Melilla por el tema del Brexit y esto fue debido a que en 2018 en España se sacó una ley donde en Ceuta y Melilla se pagan estas empresas únicamente el 10% de las tasas frente al 20% del resto de la península. Por tanto, la mayoría se van a estas ciudades por conveniencia a la hora económicamente, a la hora de pagar tasas y tal. Es por esto por lo que están en estas ciudades. Y bueno, pues ya habríamos terminado la exposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues se puede. Bien, bueno, pues cosas que he visto. Os habéis pasado del tiempo. No os he querido interrumpir, pero os habéis pasado al menos cuatro minutos o así. Este tema, bueno, aquí tampoco vamos a llevarlo a un… Es un tema menor, vamos, que tan solo decirlo. Pero sí que lo tenéis que cuidar para otras veces. Por ejemplo, ya os comenté, y si no lo he comentado a vosotros, que en los trabajos de fin de grado el tiempo de exposición está muy tasado y como suele haber varias sesiones de exposición de trabajo de fin de grado, pues el tribunal siempre va mirando esto y es muy riguroso. Puede ser que si no has medido bien los tiempos, pues te quedes… Te falte por explicar parte de tu trabajo y te quedas y ahí te quedas. Y es una cosa que te va a penalizar. Y eso como comentario. Luego ya como pregunta así, me gustaría… He visto que tanto Codere como esta empresa, como Sportium, dan un salto exagerado y así lo habéis comentado vosotros en el 2017. Codere en el 2016 y esta empresa en el 2017. ¿Vosotros habéis tenido curiosidad de mirar por qué es esto así? ¿Ese salto de apenas tener unos ingresos muy bajitos y irse a 180 millones, que creo que habéis dicho? ¿Habéis hecho alguna investigación en ese sentido? A ver, yo por lo que he visto yo también personalmente, que en esos años es también cuando llamas, franquicias, estaban en la calle. También se daban a conocer más los anuncios en la liga, que obviamente tiene acceso a… Que lo ve muchísima gente. Entonces, y como el fútbol, a mover tanto dinero y ser un deporte que le gusta prácticamente a casi todo el mundo, pues muchos siempre han tenido la curiosidad de, a lo mejor, apostar en eventos deportivos. Entonces, ahora hay mucha facilidad. Y creemos que es por eso, por lo que ha sido ese salto. Yo me ha llamado muchísimo la atención, porque la verdad que prácticamente unos ingresos que ha multiplicado, eso supone, no sé, de buenas a primeras una proliferación de franquicias… Multiplicar más o menos los ingresos, sí, sí. Sí, sí, una proliferación de franquicias exageradas. Yo no sé si esto es porque hasta entonces había algún riesgo de tipo legal, alguna… o estaba ahí la empresa esperando alguna decisión, alguna norma legal que les permitiera el desarrollo de este negocio, porque ha sido curioso, ha sido curioso. Ese salto mucho tiene que ver también con los anuncios. Por ejemplo, Sporting creo que en 2017 es cuando llega al acuerdo con la Liga, por ejemplo. Entonces, ahí empezaba un boom, ahí hubo una especie de boom con los anuncios, con gente ya famosa y tal. Por ejemplo, Carlos Sobera en Coderes o en 888, creo que recordáis, pues ya empezaba a haber caras conocidas en los anuncios y tal, y una proliferación muy grande de los anuncios. Ya, ya. Bien. Bueno, pues, bien, bien. También me ha interesado esto de Ceuta y Melilla. No lo conocía. Cómo, de cierto modo… Hombre, no vamos a llamar los paraísos fiscales, ¿no? Porque eso sería una exageración y un error burdo por mi parte. Pero es curioso también cómo se le busca a las empresas el que se vayan situando ahí en Ceuta y Melilla, disminuyendo el número, bajando las tasas. Y sobre todo tras el Brexit. Eso me ha parecido curioso e interesante. Muy bien. Pues, muchas gracias y, nada, pues, a continuación tenemos a los compañeros de Monda Baker que nos van a exponer su trabajo. ¿Estáis por aquí? Hola. Sí, sí, estamos. Sí, buena. Venga, pues, entonces, bueno, ya habéis visto cómo son las sesiones. El aparato es vuestro. Yo pondré el temporizador en 15 minutos en cuanto empecéis a hablar. Vale, perfecto. ¿Se ve ya la presentación? No, no la habéis compartido. Al menos yo no la veo. ¿Sabéis cómo se comparten? Sí, a ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora sí. Perfecto. Venga, pues, adelante. Bueno, pues, mi nombre es Jorge y el de mi compañero es Pablo y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre Monda Baker. Muy bueno, hemos elegido la empresa Monda Baker porque la cual se dedica a la realización de todo tipo de panes y destaca dentro del sector por ser la única empresa española la cual realiza pan en un no de solera. La empresa, además, exporta pan a todo el país y es la principal proveedora de BancoSol. Se encuentra ubicada en Monda como equipo de moda en el siguiente momento. Es que llaman los distintos tipos de pan que hace y la fábrica. A ver, yo no os estoy escuchando, ¿eh? Ah, perdón. ¿Ahora? Estabas hablando tú, Jorge. Sí, sí, estaba hablando, ¿no? Pues, no te he oído nada de lo que has hablado. No sé si tenéis que volver en la diapositiva hacia atrás o empezar con esta, empezar con esta. Arriba por el proceso C, pero, bueno, sigo, sigo hablando. No se preocupen, empiecen de nuevo. Vale, vale. Pues, aquí nos vamos a centrar a desarrollar una posible mejora de la distribución de implante y de la forma de trabajar actual. Se nos proporcionó el plano de la fábrica y nos centramos en la línea automática, ya que fue la zona que se nos guió en nuestra visita. Se han rodeado en rojo los distintos puntos de la línea y se han nombrado con distintas letras. Empezamos en A, donde se recepcionan las materias primas y se mezclan en tres distintas fases y en tres recipientes. Se dejan fermentar 40 minutos. Una vez pasado el tiempo, pasamos a B, donde se le da forma de losa alargada y se reduce el grosor, haciéndolo pasar por unos tipos de rodillos. Y al final de B, la masa queda muy fina y muy alargada, donde pasa C, que se trabaja y se divide en cuatro secciones. Dos residuales y dos para trabajar. Las residuales son los excesos del ancho de la losa, que no se desechan, ya que se reúnen en una tolva y se vuelven a utilizar como masa. Ya pasado C, tenemos la masa perfectamente aplanada y dividida en dos. Y en D, lo que hacemos es darle forma de troncho, haciéndola pasar con el movimiento que lleva con la cinta entre una malla, para así hacerla rodar y crear la forma. Después vamos a E, que es un operario que pesa y mide aleatoriamente unas unidades. Las mediciones y los pesos deben estar entre unos baremos ya establecidos para mantener el estándar de calidad. Después en F, es una cinta transportadora que nos lleva hacia C, que es un habitáculo, que es la fermentadora, a 28 grados y 80% de humedad, que lo coloca los panes en bandeja. Y al salir de G, vemos un incremento en volumen del pan, como era de esperar. Van a H, que es otra cinta transportadora, y que lo lleva al horno de solera, que está totalmente automatizado. Hay una cinta que carga los panes y los desmonta de la bandeja. Luego los panes entran al horno y la bandeja se retira. Así en bucle. El proceso, nos dijo el propietario de la empresa, tarda 16,2 segundos. Esto hace una media de 222 bandejas a la hora. Nos mencionó también que era muy, muy importante la eficiencia en este sector. Porque, claro, mientras más carga la bandeja, más panes hace. No es lo mismo hacer baguettes, que consume un espacio muy reducido en la bandeja y solo nos hace hacer 24 panes por bandeja que hacer viena, que nos permite hacer 72 panes por bandeja. Salimos del horno y nos vamos a J, que es una cinta transportadora que nos mueve el pan hasta acá, que es un atemperador natural. Luego, una vez atemperado el pan, nos vamos a L, que es la cámara de ultracongelación, que está a menos 40 grados. Y los panes salen de ahí a menos 12. Hay otra cinta transportadora que lleva los panes a la zona de envasado M, que está en otra cámara, donde hay un cambio de temperatura. También mucho más frío en este sentido. Aquí se hace un examen de calidad, se empaquetan, se pesan y se montan en palet para mandarlo a la zona de almacenamiento M. N, perdón. Como punto a favor de la distribución, tenemos que no hay tráfico de camiones a la hora de cargar y descargar los productos porque las zonas están en los distintos extremos de la fábrica. Hay una eficiencia energética porque las zonas donde la fermentación y el horno y el empaquetado hay una eficiencia energética, ya que las zonas están bastante bien aisladas térmicamente y la cadena está automatizada, donde el humano aporta básicamente al final. Vemos también muchos puntos de mejora, entre los cuales destacamos que el chequeo de la calidad en E se hace de forma manual. Las mediciones son inexactas, ya que el pan se va moviendo a lo largo de la cadena y se hacen con un metro manual y se cogen a voleo. Proponemos sustituir al trabajador por un robot medidor tipo antropomórfico que cogerá las piezas aleatorias y las pesará usando como criterio los datos generados en Big Data de peso, aspecto, tamaño, humedad, con sensores que tendrá equipado. También el empaquetado y el pesado de la carga está controlado por un empleado de calidad. Esto puede generar un cansancio físico y fatiga ocular porque la actividad es repetitiva y monótona como la que hemos mencionado anteriormente. Este empleado debe supervisar a 5 o 6 personas que realizan la tarea de cargar el pan manualmente. Es imposible estar a las 6 a la vez, así que el control de calidad se ve disminuido porque se tiene que turnar. Lo que sugerimos es comprar un robot que empaquete y vea los estándares de calidad sustituyendo a los 6 operarios más de calidad. Luego el almacenado se hace manual y da fallos como la confusión de una referencia almacenada. ¿Dónde está el almacenaje en zona errónea? Los etiquetados erróneos. Proponemos comprar dos AGVs que cogen los palets, los almacenan y los llevan a la zona de almacenamiento N donde hay robots elevadores y cartesianos que los colocan de una forma más ordenada y mejor. Y luego a la hora de montar la carga a los camiones también vemos que hay un fallo en maninterpretación de datos, en comunicación, en olvidos y la solución es otra vez automatizar el proceso. Los pedidos llegarían a un sistema informático que trabajaría siguiendo la filosofía FIFO ordenando a los cartesianos y a los elevadores que cojan cierta referencia y la lleven hacia los muelles de carga. Haciendo todo esto reducimos los tiempos de proceso, mejoramos la calidad, ahorramos muchas manos de obra y reducimos el coste y el capital. A continuación les mostramos el gráfico de procedencia en el cual va a quedar presentada la línea de producción. Sabemos que la empresa tiene 6.000 horas de producción al año, lo cual nos da un contenido de trabajo de 21 minutos, la capacidad productiva es de 8,33 servicios a la hora, el tiempo de ciclo es aproximadamente 8 servicios al minuto y el número de etapas es 2,62. A continuación hemos hecho una comparación de dos métodos de equilibraje, que es el orden desigográfico y la máxima anterior sucesiva y en las dos no da que es de 3 minutos lo que tarda, el desequilibrio. A continuación, establecimiento de turno, la empresa como es muy amplia, pues no lo hemos hecho de todas, sino solamente lo hemos vivido en varios departamentos y lo hemos hecho de un departamento solo o área, por así decirlo. Nosotros lo hemos basado en departamentos de calidad, de la cual conocemos que trabajan 24 horas durante 6 días y 40 horas a la semana. Con esto hemos hecho la disponible que es 40 y X o la cubrir 24 por 6 que es 144 y eso da 3,6 personas. La empresa contrataría a 4 personas y con eso quedarían 16 horas a los socios. A continuación, le mostramos el 40 de turno que hemos establecido para esa área. Vale, sabemos que la efectividad y el tiempo de cualquier empresa es el objetivo clave. Así que hablando con el propietario le preguntamos cómo eran, si había posibles cuellos de botella o colas de espera y nos decía que la efectividad en el sector del pan es crítico y que no existían colas de espera en su fábrica y esto la verdad que nos resultó bastante impactante. Ya que la calidad del pan nos comentó que es muy buena y los mismos clientes iban a la fábrica a felicitarles por la calidad del pan. Y esto se debe a que sabes dónde están sus puntos a mejorar. Como hemos visto nosotros, ellos saben que el fallo suyo es estar en empaquetado y en embalaje porque hay personas que retrasan las tareas automáticas. Se entiende que si los robots y las personas trabajan el mismo rendimiento a la vez, habrá un amontonamiento de pan enorme al final en la zona de empaquetado. No solo existirá este cuello de botella, sino que el pan perderá muchísimo tiempo. Y la cabeza fuera de la cámara de entrega de la acción, pierde temperatura, puede perder congelación y por tanto propiedades. Así que mientras más dure el pan congelado, mejor serán las propiedades a la hora de llegar al cliente. Como he dicho, la flaqueza está ahí y se regula toda la línea automática a la velocidad que hay en el sector de empaquetado y embalaje. Vale, luego la gestión de calidad. Los principios fundamentales son el empowerment, que es la potenciación de nuestra empresa o de nuestros trabajadores. El benchmarking, que es adoptar un tipo como qué hace la empresa de la competencia ante un problema que nosotros también tenemos e intentar adoptar las medidas que ellos toman oportunas. Y luego la herramienta de gestión de calidad y las tres características principales son la orientación al cliente, el Kaizen, que es la mejora continua y el trabajo en equipo. Aquí tenemos un diagrama de Ishikawa donde el problema es la entrega de servicio al cliente y lo hemos dividido en cuatro problemas grandes. El reparto, causas grandes, perdón, el reparto, las ventas, el sistema de pedido y camaristas. Si analizamos una por una, pues llegamos a la conclusión que al final el proceso es muy manual y muy poco automatizado. Por ejemplo, en el reparto hay un error en la preparación de pedido, en el sistema de pedido lo hacen todas a mano, en la recepción de pedido es mala, en las ventas los catálogos no están actualizados, los camaristas lo hacen todos manualmente, se olvidan las referencias. Luego, si pasamos al diagrama de Pareto, vemos también que hay posibles mejoras, pero todas las mejoras son humanas. Es decir, el fallo a cargar las cajas, la falta de comunicación, el error al introducir el pedido y la referencia agotada son todos factores humanos y si vemos los fallos al cargar en las cajas y los olvidos suman casi el 80% de los posibles fallos. Es decir, es necesaria la automatización del último sector de la línea automática para que el rendimiento sea máximo. Y como a título lucrativo aquí tenéis unos certificados de calidad, la 9.001, la 14.001 y la 22.000 que se nos proporcionó por la empresa. Muy bien, en este punto vamos a realizar un estudio de la productividad entre las empresas. En este caso, Mondat, que es la que ya hemos hablado todo el rato, frente a la productividad de Panamá, que es una empresa grande y lida en el sector de las masas apuntas y congeladas. Mondat cubre un 43% del personal de Panamá, es decir, que tiene un 57% más de personal trabajando. Supone entonces que obtenga un 57% más de beneficio, pues lo vamos a ver ahora. Aquí comparamos los datos de Mondat y Panamá en el que vemos la productividad parcial y la productividad total. En esta diapositiva la hemos puesto en una tabla y vemos claramente que en el primer apartado de productividad parcial a través de la mano de obra iba a destacar Panamá frente a Mondat, simplemente por la diferencia de ingresos y la relativa o poca diferencia que hay entre los datos de personal. de 4,44 a 19,77 siendo a Mondat el 23% de total de la productividad de Panamá. En la última, en la productividad total vemos que la empresa en principio saca pequeñas ventajas frente a grandes. Por tanto, la productividad de Mondat es un 39% mayor a la de Panamá que es 2,36 versus 1,43. Ahora vamos a comparar los ingresos por explotación de Panamá y Mondat. Vemos que en Mondat sigue una tendencia exponencial y el incremento es mayor mientras en Panamá sigue una línea creciente de valor positivo. Luego, si comparamos con el número de empleados vemos que directamente proporcionan los mayores ingresos por explotación mayores oídos son los empleados teóricamente y se ve reflejado en esta tabla. El número de empleados en Mondat crece exponencialmente mientras el número de empleados en Panamá crece de manera lineal. Luego, vamos a ver cómo ha evolucionado Mondat haciendo un ligero análisis económico de los parámetros que a nuestro parecer son indicadores claros de crecimiento como puede ser la rotación de existencia que es la frecuencia con la que se renuevan las existencias en un tiempo dado y entendemos que a mayor rotación de existencia la demanda del producto se ve incrementado y por tanto la producción vemos que es una línea creciente uniforme. a la derecha tenemos el coeficiente de solvencia porcentual que mide la relación entre el capital de una empresa y el pasivo total y esto básicamente mide la capacidad de la empresa cuando deba hacer frente a sus obligaciones o deudas es decir cómo de fuerte está la empresa vemos que la línea también es creciente positiva y bastante firme y por último tenemos el de BIDDA que es Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization que si traducimos básicamente del inglés es la deducibilidad de los gastos financieros volvemos a ver otra vez una tendencia firme creciente que vuelva a consolidar el crecimiento uniforme de la empresa luego aquí tenemos el diagrama de proceso que básicamente nos dice paso por paso cómo se debe de trabajar con la masa y trabajar con las distintas líneas de producción para conseguir el producto final aquí hemos hecho un curso de la forma analítica en el que podemos ver los pasos de la forma analítica en la elaboración de una referencia concreta y con esto ya daríamos por concluir nuestra presentación nos queremos que haya gustado mucho pues muchas gracias pues sí la verdad que creo que lo habéis trabajado bastante bien habéis tocado bastantes temas de los que de los que hemos visto en clase y además lo lo habéis habéis ido habéis ido al grano y me queda una curiosidad vosotros tenéis alguna relación con los dueños de la empresa o algún familiar vuestro trabaja o cuando fuisteis por allí la empresa os enseñó la planta y os comentó y os atendieron no, no mi padre es delegado de Málaga y vale, vale, vale pues no fantástico es que me 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 ha asombrado en el sentido de que la exposición que habéis hecho es muy profunda habéis explicado perfectamente la distribución de la planta y tal y a veces ocurre pues eso que cuando no tienes algún familiar dentro o no tienes esas facilidades que habéis tenido vosotros pero vamos lo habéis sabido aprovechar con creces y bueno yo he de decir que no sabía muy bien yo no conocía esta empresa Mondas Baker y hoy mismo leyendo el periódico digital me ha parecido ver en el en el diario sur que había un anuncio relacionado con Mondas Baker un evento no sé si lo patrocinaban ellos o algo y me ha llamado la atención porque recordaba que un grupo vosotros ibais a un grupo de clase iba a presentar sobre esta empresa realmente entiendo que es una digamos una panadería industrial lo que hacen es pan no hacen más de bollería y este tipo de cosas si hace bollería pero la ventaja que tiene es que lo hacen todo ultra congelado y muchas veces relaciona ultra congelado con mala calidad y es al contrario ellos te dan el producto a medio hacer y tú lo terminas en tu casa al estar ultra congelado lo que he mencionado anteriormente la calidad que se pierde es nula así que más duro el ultra congelado al llegar al producto mucho mejor ya ya sí con lo cual una de las debilidades precisamente puede estar ahí en el tema de que no se pierda la línea de frío por así decirlo los productos no deben estar siempre a una temperatura adecuada cuando llegan al cliente si por alguna razón se pierde esa esa línea digamos de frío ahí hay un problema ya de calidad claro y bueno cuando se le haya nuestro trabajo pues estará escrito lo que pasa que no nos da tiempo a mencionarlo es que cuando entramos nosotros en la visita guiada a la fábrica había muchos cambios de temperatura y he dicho que las cámaras estaban bien aisladas térmicamente por lo mismo los empresarios que empaquetaban llevaban sudadera pantalón largo estaban abrigados porque hacía frío intentan que el incremento de temperatura no sea tan elevado por lo que usted dice que si se rompe la cadena de frío se rompe el valor que se ha ido creando con el pan exactamente oye por último una preguntita nada más porque ya veo que lo habéis currado bien y en el equilibraje de la línea he visto que había un desequilibrio de tres minutos esto es un cálculo que habéis hecho vosotros o sencillamente era una estimación grosso modo para el trabajo eso ha sido una estimación que hemos hecho así vale 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 no es porque luego al final cuando comentabais y tal oía que precisamente el gerente de la empresa decía eso que aquí en la panadería estaba todo muy medido que no había cola de botella que o sea y que estaba todo muy muy entonces pues me enseguida se me ha se me ha venido a la cabeza lo de los tres minutos de desequilibrio por eso era la duda que os quería preguntar porque bueno no pasa nada si lo hubiera tenido pues una de las mejoras precisamente en a proponer al gerente a la gerencia sería eso precisamente ese minuto de desequilibrio el disminuirlo no en fin pues nada muchas gracias y vamos a pasar a los siguientes que nos van a hablar de Mercadona el siguiente trabajo bueno pues estáis por aquí los de Mercadona hola sí hola qué tal buenas tardes buenas tardes venga pues todos juntos en la misma habitación vale pues estupendo pues cuando queráis vosotros ya sabéis compartir vuestra presentación y según el turno que tengáis establecido así lo hacéis vale vale somos María Claudia Mario Iván y vamos a hacer Mercadona para este proyecto hemos decidido realizar una análisis sobre esta empresa con sede en Valencia esta empresa surge en 1997 dentro del grupo cárnica Roig como empresa cárnica y posteriormente crecer en el negocio de productos alimenticios esta empresa también tiene una amplia variedad de proveedores como Casa Tarradella Grupo Siro Verdi Fresh Sidaco o Interpinales entre otros siendo estas empresas entre las que más factura Mercadona a principios de los 90 su objetivo era la implantación de precios bajos para así captar a un amplio público y posteriormente establecer un modelo de calidad total que es el que actualmente mantiene además tiene sus propias marcas como Haciendado Bosque Verde Deli Plus y en 1999 inicia el proyecto un nuevo diseño y modelo de perfumería ha sido una de las empresas de alimentación más innovadora en España siendo la primera en emplear un escáner de lectura de código de barra Mercadona es líder en el mercado español de distribución alimentaria suponiendo grandes empresas internacionales como Superándola a Carrefour o a Lider este éxito puede atribuirse a su modelo de gestión de recursos humanos está basado en el liderazgo y la cultura del esfuerzo y además tiene una clara orientación hacia el cliente o el jefe además el impacto de su actividad comercial ha conseguido verse reducida gracias a su sistema de gestión medioambiental basado en la productividad y aumentando al máximo sus recursos y minimizando la gestión de residuos reduciendo así el impacto en el medioambiente ha logrado esto mediante la optimización de sistemas logísticos planificando la ruta para que los camiones hagan menor número de kilómetros y nunca vayan vacíos además también con la inversión en recursos para el arroyo energético en sus instalaciones y bloques logísticos y con la gestión de residuos que además de contribuir al medioambiente supone un gran ahorro de costes a continuación vamos a hacer hincapié en el diseño del sistema productivo y distribución de la superficie de los centros de trabajo en la primera parte el diseño del sistema productivo lo voy a explicar yo y después va a continuar mi compañero Iván teniendo en cuenta el concepto de actividad productiva dentro del diseño del sistema productivo como correspondencia a el proceso de transformación de bienes y servicios en otros bienes es decir con intención de crear valor podemos distinguir cuatro grupos de procesos productivos dentro de esta empresa según la configuración del proceso de producción existen producciones en cadena fijas talleres etcétera en nuestro caso nos encontramos ante una producción fija ya que el supermercado es lugar fijo atendiendo a la satisfacción de la demanda podemos distinguir producción para el mercado para ser almacenada o bajo pedido o en cargo en nuestro caso en Mercadona se ve claramente que se trata de una producción orientada para el mercado aunque la mayoría de los productos son antes almacenados porque hay que tener un cierto stock si nos fijamos en la dimensión temporal del proceso diferenciamos entre producción interminente y continua en nuestro caso nos encontramos ante una producción continua ya que Mercadona ofrece sus servicios seis días a la semana y según la gama de productos que se obtiene encontramos una producción múltiple ya que esta empresa ofrece una gran gama de productos también hay que destacar que Mercadona tiene bastantes elementos para mejorar el diseño productivo y organizativo como pueden ser la implementación de las TIC hace unos años en torno de unos cinco años esta empresa se desarrolló una base de datos llamada CPD en la cual se almacenan todos los datos y operaciones de todos los supermercados de esta forma está todo controlado permitiendo manejar el stock y mejorar la oferta de productos frescos entre otras cosas también existe una autodependencia interna del trabajo entre los diversos sectores y departamentos ya que esta empresa está estructurada de tal forma que cada departamento corresponde a un área y se encarga de ese área en concreto pero cada departamento depende de los demás departamentos el último elemento que a considerar de gran importancia es el diseño de la producción ya que Mercadona la podemos catalogar como una empresa híbrida ya que vende al por menor a sus compradores en los supermercados pero tiene dimensiones y números de una gran empresa y es lo que lo cataloga como una empresa híbrida ya que es una gran empresa pero tiene un contacto directo con el vendedor y hace colaboraciones con pymes y demás empresas obviamente Mercadona ha pasado por diversos procesos para llegar a donde está un proceso de formación de crecimiento progresivo de gananza de confianza de imagen cuando implanta un nuevo supermercado en un nuevo lugar etcétera a continuación sigue mi compañero Iván con la distribución y organización de plantas de Mercadona la distribución de plantas de Mercadona siempre está enfocada en todas sus diferentes franquicias en una distribución muy similar en el caso que hemos utilizado hemos utilizado una que se encuentra en la lorina de la torre y en este caso tiene dos salidas como se pueden ver en el dibujo están en la parte verde la verde clarito son las salidas suele distribuir colocando las cajas siempre al final y orienta su producción y su compra a que tú pases por las zonas de productos secundarios para luego llegar principalmente al producto principal en este caso podemos ver cómo ha colocado sus productos principales como pueden ser carne legumbres pan en la zona céntrica tanto alejado de la zona de cajas de la izquierda como las que se pueden ver en la zona de abajo de la derecha haciendo que de esta manera tengas que visitar secciones menos frecuentadas como pueden ser cereales bebidas verduras y demás para que acabes comprando cosas que en principio no ibas a comprar todos los mercadores como he indicado tienen una distribución muy similar y en sus cajas también suelen frecuentar productos de primera necesidad como pueden ser pilas cosas que sueles tener en casa y que son fáciles de almacenar y eso el almacén suele ser muy pequeño suele tener muy poco almacenaje porque se se organiza todo durante el día y se recoloca todo durante el día y cuando falta algo es porque sea previsto y eso es todo ahora vamos a hablar del diseño de la asignación de puestos de trabajo para el diseño de asignación de puestos de trabajo Mercadona utiliza en las secciones de carnicería y pescadería el modelo persona, puesta y organización ahí encontramos un par de empleados atendiendo a los compradores ellos realizan el pedido pero no cobran en el momento solo están en el puesto de trabajo para realizar el pedido a gusto del consumidor en la zona de perfumería suele haber un empleado para resolver dudas sobre cosméticos e higiene en el resto de zonas no tienen empleados a cargo los reponedores son los que se encargan de rellenar la estantería de productos en la figura podemos encontrar una estimación aproximada de la asignación de los puestos de trabajo que sigue un turno de trabajo que desarrollaremos nuestro compañero a continuación vamos a hablar sobre la organización de puestos de trabajo y sobre el establecimiento de turnos sabiendo que el horario de apertura de Mercadona es de 9 y media a 9 y media de la noche los horarios de trabajo se dividirán en dos turnos de forma alterna de lunes a sábado turnos de mañana de 6 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y turnos de la tarde de 2 y media de la tarde a 10 y media de la noche los empleados podrán tomarse entre 45 y 60 minutos para desayunar también cabe destacar que aquellos trabajadores que tengan hijos menores de 12 años podrán solicitar una reducción de jornada su empleado trabajarán 8 horas diarias y tendrán 5 días de trabajo a la semana con 2 días libres en total 8 fines de semana libres al año sabiendo que hay en turnos de 95.000 empleados de mercadona y alrededor de 1.600 mercadona distribuidos por todo nuestro país podemos hacer una estimación de 1,57 empleados por mercadona de esta forma calcularemos los turnos de los trabajadores para que un mercadona tiene trabajo en cada turno de 20 trabajadores con 2 turnos de 8 horas mañana y tarde 96 horas a cubrir y 302 días laborables como se puede ver en la tabla que le hemos dejado en el powerpoint se puede ver como hemos distribuido un ejemplo de distribución que podría ser de turnos en el que como son 24 trabajadores que cubren cada turno lo que hacemos es que descansen 4 trabajadores por día de modo que consiguen descansan 4 trabajadores por turno es decir que descansan 8 por día de este modo descansan todos los días 4 y tienen todos 2 días de descanso y alternan cada semana va rotando el horario para que no sea muy continuo y muy pesado y para que haya una mejor producción va rotando el horario como se ve en el ejemplo los que descansaban el lunes ahora descansan el martes y eso es esta parte seguimos con los fenómenos de colas y aquí podemos ver como hemos puesto un ejemplo en el que vienen alrededor de 40 de 40 personas en un rango de hora desde las 3 hasta las 4 de la tarde viendo hemos hecho una investigación en la que comprobamos que es mejor si tener 3, 4 o 5 cajas y nos ha salido como se puede ver en el pdf que le hemos dejado por el campus como es mucho más rentable tener 4 cajas en lugar de 3 o 5 porque no hay ni colas de esperas el gasto en salario sale mucho más rentable que el gasto que se haría que se perdería por la espera de clientes y por una mala imagen y solo como se puede ver en la tabla que se ve en el powerpoint podemos ver como solo hay una vez en la que tiene que esperar un cliente y es un minuto haciendo que las cajas tampoco tengan una demora muy excesiva de poco trabajo y ahora le dejo con la calidad de procesos de trabajo muy pocas causas un 20% aproximadamente son responsables de la mayor parte del coche el 80% que la empresa que la empresa incurre por falta de calidad en sus productos o en la prestación de servicios hemos creado un diagrama de causa-efecto aquí una espina de pescado para analizar los problemas detectados tras la pandemia de la organización y los orígenes que contribuyen a que se forme tal problema hemos realizado una lluvia de ideas como falta de existencia de productos en la estantería horario de apertura reducido formas de pago que ahora solo aceptan tarjetas el precio de productos elevados debido a gran demanda poco aparcamiento cerca ya que ahora la gente se desplaza en coche y acumulación de fecha de la compra delante de los expositores a pesar de estos defectos Mercadona ofrece a sus clientes un servicio de domicilio tanto en compra online como en compra en tienda y ha aumentado la reposición de productos de primera necesidad que explicaremos a continuación ha habilitado zonas específicas entre pasillos y han sabido compensar los problemas encontrados y dar un servicio de calidad a sus clientes a continuación tenemos un DAFO en el que explicamos las fortalezas las debilidades la oportunidad y la amenaza como fortaleza interna tenemos la experiencia en el sector desde 1997 líder en el mercado español de distribución alimentaria entre ellas debilidades tenemos que es internacionalmente desconocida que tiene un stock pequeño y su originalidad de los productos en cuanto a amenazas externas tenemos competidores fuertes subidas de precios por parte de los proveedores o escasez de algún producto y como oportunidades externas tenemos pues la clientela habitual un público leal a sus precios y la penetración en España por ejemplo a continuación atendiendo el estudio y productividad de los procesos de trabajo podemos decir lo siguiente una vez traído datos sobre Mercadona y otras cinco empresas más de la base de datos hemos calculado la productividad de Mercadona y las demás empresas que hemos considerado principalmente competentes como han sido Carrefour Lid Calcampo Cobirán etcétera hemos conseguido sacar de la base de datos los ingresos de explotación los materiales gastos de personal y dotación de amortización por inmobiliar Una vez calculadas las productividades nos damos cuenta que Mercadona es la que menos productividad viene pero también nos damos cuenta que esa productividad es inversamente proporcional a los ingresos totales de la empresa por lo que eso no nos indica que Mercadona sea la que menos relevancia presenta en el sector Todo lo contrario Mercadona es la que más ingresos mueve y es la que tiene unos ingresos superiores al 50% de la sumatoria del ingreso total de las cinco empresas comparadas La productividad de Mercadona es la más baja ya que es la empresa que más manos de obra necesita ya que es la que más capital mueve En cuanto al registro de los procesos de trabajo hemos dejado un ejemplo de un caso práctico complejo donde tomamos la perspectiva del producto seguimos el recorrido de un producto desde la realización de su pedido hasta su venta y nos ponemos en el caso extremo donde ocurre con el producto ha sido agotado y se repone en este modo tiene lugar más paso y podemos ver todo el tiempo que llevaría este proceso podemos ver en el número de repeticiones y los minutos por operación inspección transporte espera almacenamiento y actividades combinadas en el pdf que hemos subido al campo sale todos los pasos que va siguiendo el producto hasta llevarnos a la tabla que hemos hecho y que tenemos aquí en el powerpoint y ya una vez que tenemos el número de repeticiones total y los minutos calculamos la eficiencia de operación como un número de repeticiones entre los minutos y nos saldría 30 entre 1.078 y tendríamos una eficiencia de operación de 2,78% y como conclusión terminaré diciendo que Mercadona fue pionera en la distribución de plantas que muchas empresas han llegado a copiar y ser un referente para todo el sector también nos hemos dado cuenta que destaca en solucionar problemas de forma inmediata destacando en la calidad de los procesos posee muchos empleados y esto hace que no haya congestiones en cola y el tiempo de espera disminuya es por esto que Mercadona es un gran ejemplo como cadena de distribución alimentaria y es un modelo de distribución de operaciones idóneo para así obtener un gran producto y aquí le dejamos la bibliografía de todo lo que hemos utilizado de donde hemos sacado datos y demás y nada para no extendernos más si quiere algún dato o lo que sea pregúntenos y se lo dejamos todo en el pdf bien muchas gracias no voy a entreteneros mucho porque además ya vamos sobre la hora vamos sobre la hora ha sido muy muy completo el análisis porque habéis tocado bastantes temas de los que de los que hemos visto en clase además habéis en fin habéis sido un poco osados en el sentido de y atrevidos en el sentido de acometer el análisis de una empresa como Mercadona que es referencia precisamente en el sector de distribución se pone siempre como ejemplo y se pone siempre como ejemplo de buena de buena atención hacia sus empleados y son muy conocidas por todas las ofertas de empleo y siempre se habla del salario de los empleados de Mercadona que se pone ya digo como como referencia y claro por eso decía es un ejemplo a a estudiar un ejemplo a estudiar porque precisamente supongo que los competidores lo harán mucho estudiarán y analizarán esas magnitudes económicas que habéis puesto vosotros yo veía que la productividad por personal era más baja que las demás claro porque hay que tener en cuenta que el sueldo que le paga es mucho mayor que el que pagan otras empresas entonces ahí hay como ese pequeño desnivel si estaba viendo pero yo creo que al final eso lo gana con la calidad y con el prestigio que tiene porque todos somos usuarios de Mercadona bueno pues lo tenemos relativamente cercano el hacer la compra semanal que vas con el coche tal y cual y vemos que efectivamente que el equipo de trabajadores funciona funciona bastante bien ¿no? es el tema de sobre todo las cajas cuando según la afluencia de personas ellos van disponiendo una caja más una caja menos y el que no se va a reponer es un tema muy yo creo que sí oye bueno no todo es productividad parcial decir bueno vale productividad parcial en mano de obra la tengo baja pero la productividad total he visto que estaba muy parecida 1.12 1.2 1.30 cosas exacto o sea que y el prestigio el prestigio hace mucho y sobre todo en esta vida hay que cuidar mucho la imagen y la marca la marca una vez que la pierdes cuesta mucho rehacerla entonces bien bien pues muchas gracias os felicito y vamos a dejar paso en estos 40 minutos a los siguientes compañeros muchas gracias adiós adiós ahora tenemos a la boutique ahora tenemos a la boutique del pan a los compañeros que nos hablan sobre la boutique del pan hola ¿estáis? buenas profesor muy buenas pues venga empezad que se nos va el tiempo tenéis que compartir primero la presentación que no la habéis compartido todavía eso es a ver si la podemos ver bien ahora estupendo pues adelante Felipe, Marco y Paco Javier Francisco Javier cuando queráis muy buenas a todos somos como bien ha dicho el profesor Felipe Frey de Marco Javier y Paco Javier Morales y vamos a presentaros nuestro trabajo sobre la boutique del pan Juan Pablo que es una empresa panadera nuestra idea ha sido coger una empresa pequeña con un número de empleados bajo para así poder emplear los recursos aprendidos hasta ahora en la asignatura y a continuación os mostraremos el índice y los puntos donde profundizaremos más pasas Felipe por favor primero daremos una introducción a la empresa que esa parte la escondré yo después el estudio y productividad de los procesos de trabajo lo hará Felipe el diseño del sistema productivo distribución de la planta lo hará Marco la organización del tiempo de trabajo y los caldefinientos de los turnos lo haré yo otra vez y los fenómenos de congestión de trabajo y golos de espera lo hará Felipe en la bibliografía después la mostraremos de donde hemos sacado la información pasa Felipe por favor pues bueno esta empresa panadera se encuentra en la zona de Teatino en Málaga que es una zona residencial de estudiantes y trabajadores una cosa a comentar de por qué hemos elegido esta panadería ha sido porque uno de los integrantes del grupo pues vive cerca de ella y teníamos más a mano datos como la cantidad de clientes que suele ir a diario el horario y estructuración del local etcétera el modelo de sociedad de la empresa es una sociedad limitada y la cual lleva abierta desde 1992 de ahí a que sea una panadería experimentada especializada en la venta al polvenor de pan y productos de panadería confitería y pastelería con una plantilla actualmente de 10 empleados yo en este apartado pues voy a hablar del estudio y productividad de los procesos de trabajo que para ello hemos usado la plataforma SABI en clase la productividad parcial de la mano de obra en primer lugar pues voy a comentar un poco la productividad parcial de la mano de obra para ello pues debemos saber que dicha productividad es la razón entre los ingresos de explotación y el coste del personal SABI pues nos ha proporcionado los datos de ingresos de explotación y coste del personal como podemos ver en la diapositiva y finalmente pues al realizar la fórmula la productividad parcial de la mano de obra sería 2,66 la productividad parcial de los materiales y las dotaciones de para la amortización pues para ello hemos usado el mismo razonamiento de productividad parcial y que en este caso es la razón entre los ingresos de explotación con los materiales y la dotación para la amortización la dotación para la amortización corresponde al consumo de capital fijo nuevamente pues los valores necesarios para realizar el cálculo también nos los proporciona SABI y nos da una productividad parcial de 2,24 finalmente la productividad según los costes de empleados materiales y dotaciones de amortización pues sería todo igual pero la productividad parcial cambia un poco ya que ahora es la razón entre los ingresos de explotación con todos los costes de empleados materiales y dotaciones para la amortización los valores de los datos de ingresos y explotación y dotaciones para la amortización no cambian y el coste de material y el personal pues nos lo proporciona otra vez el programa y nos daría un total de una productividad total de 1,219 y ahora en este apartado pues hemos hecho la comparación con otra empresa del mismo sector para ello hemos elegido una empresa llamada La Canasta que es muy destacada y popular en Málaga y que está dedicada a la panadería entre otras cosas al hacer la comparación de los resultados de los ejercicios del año anterior pues se puede ver que La Canasta obtuvo un mayor resultado con respecto a la boutique del pan Juan Pablo ya que no obtuvo beneficio como se puede ver en la gráfica sino que obtuvo pérdida Bueno yo voy a hablar del diseño del sistema productivo y de la distribución de la planta en nuestro caso es bastante sencillo ya que no tiene demasiadas partes entre sus características principales destacan que tiene una planta muy alargada y muy luminosa debido a sus grandes cristaleras la zona de horno está separada de la zona de compra por la que la temperatura no es excesiva y agradable para los clientes en general la planta está muy bien distribuida por ejemplo la charcutería está muy alejada del horno por lo que las temperaturas son muy suaves la mampara con producto está alejada del sol directo y el horno está muy bien aislado y las neveras expulsan el calor a través de la fachada hemos encontrado algunos detalles que nos gustaría mejorar si fuéramos parte de esta empresa si puedes pasar Felipe en primer lugar cabe destacar que debido a la situación actual que vivimos de una pandemia vemos una gran falta de ventilación en el interior de la tienda también en la misma línea estamos en falta de una barrera física entre el cliente y el dependiente como por ejemplo podría ser una pantalla de metraquilato tampoco se dispone de hidroalcohólico en la entrada de la tienda sabiendo que el cliente va a comprar algo que es un producto comestible Felipe pasa como última mejora creemos que cambiar es cambiar una de las dos entradas por una salida sería una muy buena idea diferenciando así cuál es la puerta de entrada y la de salida una buena solución para lo que acabo de comentar sería poner recorrido de compra marcado con flechas poniendo a la entrada un dispensado de gel hidroalcohólico también adquirir varios aparatos de ventilación que renueven el aire continuamente y como último comprar una mampara de metraquilato a medida que haga de barrera física entre el comprador y el vendedor como vemos todas estas medidas son excepcionales y debido a la situación actual y no ningún cambio fundamental en la empresa que creemos que está muy bien estructurada a nivel de planta pasa Felipe bueno pues ahora voy a hablaros yo de la organización del tiempo de trabajo y establecimiento de los turnos lo primero a comentar que es que hemos decidido realizar dos cuadrantes independientes ya que varios empleados de esta panadería se dedican únicamente a la producción del propio pan y los otros se dedican a vender el producto además de tener distintos horarios Felipe si puedes pasar para tener la tabla pues primero voy a hablaros de los empleados dedicados a la producción del pan que son seis trabajadores concretamente que trabajan desde las cuatro de la madrugada hasta las doce del mediodía para asegurar así el abastecimiento necesario del producto y según los datos que hemos recogido desde el boletín oficial del estado trabajan cuarenta horas seman con un total de ocho horas por turno cuentan con un total de doscientos cuarenta horas disponibles de las cuales ciento noventa y dos son a cubrir por tanto nos saldría un total de seis turnos de refuerzo los cuales hemos distribuido en la tabla como podéis observar y comentar sobre estos turnos de refuerzo que los he distribuido de forma de que todos los trabajadores tuviesen las mismas condiciones y ahora por parte de los empleados dedicados a la venta de productos los cuales son cuatro que trabajan desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde abarcando así las horas punto como pueden ser las nueve de la mañana o la tarde cuentan con un total de ciento sesenta horas disponibles de las cuales noventa y seis son a cubrir y una cosa que nos salió que era el resultado de los turnos de refuerzo no nos cuadraba mucho conforme a esta empresa ya que nos salía ocho turnos de refuerzo y lo que hemos deducido es que lo mismo vendría bien una persona más durante la jornada laboral y otra cosa a comentar es el orden de los descansos que hemos empleado en cada tabla en ambos casos están colocados de forma de que cada uno de ellos pueda gozar por ejemplo de descansos en fines de semana y lo que hemos hecho ha sido como ha hecho el anterior grupo en Mercadona de que cada descanso pues la semana siguiente será un día posterior a lo que era en la semana anterior y de esto sería todo pasa Felipe vale en este apartado pues ahora vamos a estudiar el fenómeno de las colas de espera bueno estudiarnos presentar hemos realizado un estudio presencial para averiguar el ritmo medio de llegada a la panadería utilizamos un patrón concreto en nuestro caso cada minuto tenemos en cuenta una serie de factores que la cola de espera es ilimitada que la disciplina es FIFO FES INFERAL que traducido al castellano sería el primero que entra el primero que sale que la distribución de tiempo de prestación de servicio es aleatorio debido a que no sabemos la necesidad de que va a tener cada persona el modelo de colas de espera según Kendall pues sigue la siguiente notación sería en nuestro caso MM2 la primera M sería la llegada que sigue una distribución de poisson la segunda M sería la distribución de servicios con un tiempo exponencial y el 2 es el número de servidores que es el número de caja al realizar el estudio de cola en la hora punta pues vemos que con dos cajeros no hay congestión de personas pues lo que sería un error tanto ampliarlo como reducirlo bien muchas gracias yo quería preguntaros oye los cálculos que habéis hecho de seis empleados y cuatro diez coincide con el número de empleados que figuraban en Xavi cuántos empleados figuran en Xavi que tiene la empresa lo tenéis por ahí a mano o lo habéis visto sí yo profesor yo tengo que comentar que he sumado un empleado porque realmente creo que desde primera eran nueve empleados y he puesto diez empleados para que más o menos las cuentas me saliesen así así kilos para poner pero por decirlo la empresa tiene nueve empleados según Xavi lo que ocurre que cuando vosotros habéis calculado los turnos lo has calculado el problema principalmente estaba en los turnos de refuerzo profesor que algunas veces en plan si ponían nueve empleados salían un poquito disparatados entonces lo he querido ser como más o menos estable y ya te he dicho vaya en el segundo caso en los empleados de la venta de productos que salían un poquito disparatados y por eso ya 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 vale 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 no tenía curiosidad porque a veces los datos que figuran en Xavi bueno pues no se tiene esa certeza son datos que declaran las empresas entonces bueno tienes que confiar en ese dato y lógicamente las empresas pues bueno también tienen sus condicionantes su cultura organizacional y en fin no nos vamos a meter en ese en ese en ese asunto bien me ha parecido interesante hombre la comparación la comparación con la canasta creo que era un poco porque la canasta me parece que ya es una empresa es sociedad anónima es una empresa ya bastante instalada que tiene creo bastantes tiendas mientras que aquí estamos hablando de una de una tienda pequeñita no una panadería pequeñita no que es entonces quizás ahí y además habría que ver los años habéis comparado un año que hay coincidencia que esta empresa daba pérdida y no sabemos si en los años siguientes porque la mayoría de veces daba pérdida y si daba ganancia era 400 o así entonces pues no sé por cambiarlo un poco hemos puesto así pérdida para que se pueda ver la gráfica vale 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 bueno es bueno saber también tener ese espíritu crítico hombre las empresas si tienen pérdida no 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 subsisten eso está claro otra cuestión es en fin lo que él declaren luego en sus cuentas pero en principio vosotros sí que sois conocedores y por lo que veo la empresa está en ese barrio y le va bastante bien es un barrio residencial de reciente creación y bueno y nada más por el número de empleados que tiene si tiene nueve ya quiere decir que ahí hay un volumen de venta importante muy bien pues nada más muchísimas gracias nos vemos aquí con las con las exposiciones que recordar que son serán el día veintidós martes si no hay ningún problema y si hubiese algún problema pues me lo comunicáis yo en principio para ir completando días y tal ya digo el martes veintidós además también lo puse voy a ver un momentito que voy a ver la hora porque los martes es fuera de la hora normal que tenemos vamos a ver si tengo por aquí aquí el martes de cuatro y media seis creo eso es ya la tengo aquí pues bueno pues el martes nos vemos con las siguientes exposiciones ya antes de vacaciones de navidad que tengáis buen fin de semana y hasta entonces voy a descargar ya la la lista de la lista de asistencia y voy a luego ahora subiré un poquito más tarde subiré la grabación voy a a detener ya la grabación